Soy María Jesús Pérez, soy de la provincia de León, un pueblo cerca de La Bañeza. Llevo acá en el Ecuador 34 años. En este momento estoy en la Fundación Maquita con el servicio de la dirección ejecutiva. La organización Maquita trabaja en tres componentes, la asociatividad, la producción y la comercialización. Somos socios de la Red Mundial de Comercio Justo.